Y vamos con este segundo encuentro, Chosen contra Moon Empiezan baleando, balean Smashville Empiezan escogiendo escenario estos muchachos Vamos a ver que tal Que tan buena partida nos presentan Y empezamos este segundo encuentro Vemos como estos personajes se respetan Respetan su espacio, tenemos bastante agresividad por parte de Mewtwo Pero no ha conseguido, más bien si ha conseguido bastante porcentaje Por la agresividad que tiene No, bastante movimiento por parte de Mewtwo Hizo bastante rápido Vemos como termina con el stop de Chosen de manera brutal Haciéndole un Hotspur Durmiéndole y terminándolo con un Up Smash Bastante sonido, bastante interesante Aquí vamos a ver si lo vuelve a conseguir Están jugando bastante agresivo, bastante bien Más que nada Chosen lo que tienen que hacer aquí es Guardar el respeto Aprovechar el spending lags Porque si le siguen jugando de manera muy agresiva Puede resultar catastrófico Y Moon no controla lo que es su D.I. Termina suicidándose Vamos a ver que tipo de estrategia puede aplicar Además de Veamos como Chosen empieza a agarrar su shield para igualar esta situación Lo veo complicado Lo veo muy intenso Y Chosen termina De manera equisita a Moon Llevándose este primer set Y empezamos este segundo juego Combos bastantes termos que vimos en el primer juego Por parte de Moon y por parte de Chosen Podores bastante sólidos Bastante agresivos Pero es como Chosen ha estado tomando la ventaja del neutral Aprovechando la plataforma No dejando que Moon se acerque al centro de la plataforma Y en cambio aprovechando cualquier apertura Para meter la máxima cantidad de daño Chosen cambió a lo que es escudo Pero se arrepiente rápidamente Porque solo él lo sabrá Como escoge la opción de Smash Vamos a ver si puede terminar con la vida de Moon Termina de manera concisa con la vida de Moon Y rápidamente cambia su arte Moon no se queda atrás Y vuelve a ejecutarlo Con la Moon Vamos a llamarle la Moon Los jugadores respetándose Jugando bastante bien su neutral Y sabe que cualquier error Conviste tantas cantidades de daño Chosen no se da por vencido Los jugadores con un en-talk Vamos a ver que se sucede Youtube bastante sólido Empieza a portarse muy agresivo Todos los cross-ups Los Graf ¿Tiene un Graf? No No hay que poner un Graf Vamos a ver que puede hacer Al parecer quiere volverlo a hacer Se respetan los jugadores Saben que cualquiera puede terminar con la vida del otro En cualquier momento Chosen empieza Enocándose Llegando a la destrucción También su oponente no se queda quieto Entonces es un poco complicado Y Chosen termina De manera sencilla este encuentro Chosen llevándose la victoria Chosen